Práctica número 9 Determinación Práctica número 8 Es el método de tríndor ¿Veis? No, tríndor Tríndor De pica Entonces En un momento Entonces el colesterol es oxidado Enzimáticamente Pues el colesterol es oxidado Seguido a la disintimática de los ésteres Mediante una lipasa ¿A qué se tiene Este es el de colesterol? Este es el de colesterol Es el de colesterol Con presencia de agua Va a ser Mediante la entina Colesterol y estereaza Estereaza Va a ser lo que se genera Que se genera O sea, el de colesterol Más agrupado El colesterol formado En presencia de oxígeno y agua Y por la acción enzimática De la colesterol oxidada El colesterol oxidada Va a ser lo que es la colestenona La fenona Más Peróxido Y el peróxido En presencia del fenol Más la Cuatroaminofenasona Cuatroaminofenasona En presencia de la Enzima peroxidasa Va a formar lo que es la quinona La quinona Más agua Y esta quinona Va a ser lo que se va a medir En el espectrofotómetro Entonces una vez que ya Se ha hecho todo eso Lo que es la reacción de Trinder Vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a Hacer los tubos Tubos de ensayo Los cuatro tubos de ensayo Este va a ser Muestra 1 Muestra 2 Primero vamos a hacer Con el plasma Con el plasma Con el plasma Hay ya los niveles de colesterol De plasma Primero vamos a tener acá El blanco Y el estándar Entonces va a ser un procedimiento Muy parecido A lo que es cuando Se halló los triglicéridos Entonces vamos a A medir lo que es Nuestro previamente Previamente se va a incubar A 37 grados centígrados Entonces se incuba Todito los tubitos A 37 grados centígrados 37 grados centígrados Por 15 o 30 minutos Es más o menos así 15 a 30 minutos En baño María En baño María Luego eso se va a enfriar a chorro Se enfría a chorro Con agua fría De 1 a 3 minutos Y una vez Se llevan las muestras Al espectrofotómetro Entonces Una vez Una vez llevado la muestra Ya con este espectrofotómetro Vas a medir lo que es El blanco El estándar Y la muestra 1 Y la muestra 2 Del plazo Entonces en este caso El blanco Es para Como dijimos Fue para Como dijimos al comienzo Fue para Descartar todo lo que es La exurbancia De las enzimas Lee la exurbancia De todos los reactivos Entonces La lectura La lectura La primera lectura Del estándar Nos salió que fue En lo que es 0,304 Ya Esa fue la lectura Del estándar La lectura Del De la muestra 1 Fue Aproximadamente 0,265 Y la muestra 2 Fue 0,269 Entonces Como se hacen Los cálculos Entonces Los cálculos Que me dicen La colesterol Colesterol en este caso Está en las unidades En gramos por litro Es M por F M viene a ser La muestra La muestra que se tiene Y Y lo que es F viene a ser El factor Entonces el factor El factor es igual a 2 Gramos por litro Sobre El estándar La La absorbancia Del estándar Entonces Uniendo todo Sería el colesterol En gramos por litro Sería igual a A la A la lectura De la muestra Por el estándar Que sería 2 gramos por litro Sobre La lectura Del Estándar La lectura La absorbancia De la muestra Y la absorbancia Del estándar Entonces sería De la muestra Sería Para la primera Sería 2,265 Por 2 Sobre La lectura Del estándar Que es 0,304 Entonces Esto aproximadamente Sale 1,75 Gramos por litro Ese es por la La muestra 1 Y por la La muestra 2 Hace el mismo Procedimiento Y va a salir Aproximadamente No, perdón No, perdón Que es 0,1 1.74 Perdón Y acá va a salir 1,76 Entonces Gramos por litro Entonces el promedio Va a ser 1,75 Gramos por litro Entonces Viendo los valores Normales Estamos en este caso En el plasma Los valores En el plasma Como dice Acá la muestra De un varón Entonces Va a estar Los valores Normales De 172 A 200 A 2,48 Entonces Como está en 1,75 Está en los valores Normales Están poniendo Los valores Normales Valores Normales Entonces Ese es para el plasma Ahora para el Para el suero Para el suero Para el suero Para el suero Se hacen los mismos Los mismos procedimientos Entonces Los 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 cuatro tubos Los cuatro tubos Entonces Esta es la muestra 1 La muestra 2 Este es el blanco Y este es la muestra Este es el estándar Perdón Este es el estándar Entonces Son las dos muestras De suero ¿No? Una persona Que En este caso Saco Hipertriglicidémica Entonces Seguimos haciendo Lo mismo No sigan Antes Olvidar De que No olvidar Los Pasos previos ¿No? Para tanto Colocar Lo que es Los reactivos ¿No? Recordando Solo Vamos a hacer Para solamente Para recordar En el blanco Se echó El reactivo de trabajo Reactivo de trabajo Se echó Dos mililitros En el estándar También se echó Dos mililitros Y en las dos muestras También Dos mililitros Reactivo de trabajo Entonces En la muestra En la muestra En la tuba El ensayo De la muestra En la muestra Una muestra Dos Se van a echar Veinte mililitros Veinte microlitros Perdón Microlitros Veinte microlitros En las dos muestras Ahora En el estándar En la tuba Estándar Se va a echar Veinte microlitros De lo que es El estándar Que ya lo tenemos Ya Ya previamente Comprado ¿No? Entonces se echa Ahí veinte Veinte microlitros Ahora Una vez que se ha hecho Todo Se va a ver La coloración ¿No? Rojo de quinona Se va a ver Esa coloración Entonces Se va a llevar Al espectrofotómetro Entonces Una vez llevado Al espectrofotómetro Vamos a seguir Los mismos procedimientos Que es Ver lo que es El Medir lo que es El blanco Luego el estándar Y las muestras ¿No? Entonces Una vez que ya se ha tarado Bueno Una vez que ya se ha Se ha descartado Lo que es la observancia De los reactivos Vamos a seguir Con la Bueno La muestra estándar Que es el mismo En los dos casos La absorbancia De la muestra estándar De 0,304 Ya Ahora acá En el suero La muestra 1 Tuvo una absorbancia De De 0,316 Y la muestra 2 Tuvo una absorbancia De 0,305 Entonces Calculando Lo que es El colesterol Colesterol en gramos Por litro Dijimos que era La absorbancia De la muestra Por 2 gramos Por litro Sobre la absorbancia Del estándar ¿No? Entonces De la muestra 1 Va a salir Aproximadamente El valor De 2,07 Gramos por litro Y la muestra 2 Va a salir Aproximadamente 2,006 Gramos por litro Entonces Aproximadamente Sacando el promedio Va a salir 2,038 Gramos por litro Entonces Hay que ver acá 2,038 ¿Verdad? Hay que ver Con los valores normales Los valores normales Una persona normal Una persona común y corriente Es de 1,72 Como dijimos A 2,48 ¿No? Entonces Vemos que A pesar de que Esta persona es Hipertricliceridémica Vemos que Su nivel de colesterol Es normal O sea Está en el rango normal 2,038 Entonces Se descarta ahí Que La hipertricliceridemia No es proporcional A los niveles altos De colesterol O sea Si Sube los triglicéridos No quiere decir Que también va a subir El colesterol Entonces Hay una explicación También ahí Que ya Tienes que De una manera Interpretarlo O sea Puede haber Colesterol alto Con triglicéridos bajos O casos revés No tiene ninguna relación Directamente proporcional Entonces Una vez Tú tienes que analizar Entonces Ya en tus conclusiones En tus explicaciones Tienes que analizar Cuándo se formó Arroja equinona Entonces ¿Por qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Esta es la arroja equinona Más que todo Sirve para La cantidad De arroja equinona Como dijimos Es proporcional A la cantidad Tanto de triglicéridos Como de colesterol Que puede haber En una muestra Entonces Entonces Siempre va a ser proporcional ¿No? Y se hace El reactivo de triglicéridos Como se dijo Entonces Ya tienes que Dar más conclusiones Sacarlo de ¿Por qué se utilizó? O menos Lo que es La cantidad De De absorbancia Que se utilizó Y todo lo que hemos Estado haciendo En el capítulo De absorbancia ¿No? En la práctica de absorbancia Eso sería todo Tien, 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 tien Tien, 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 tien